Carlos Humberto Pescadito Ruiz se retiró de la selección de fútbol de Guatemala con una actuación histórica al marcar cinco goles quedando 9-3 sobre el débil conjunto de San Vicente Granadina. En una noche lluviosa el martes en la capital guatemalteca el jugador dijo adiós al seleccionado nacional en cuyas filas militó desde 1998 y ejerció un liderazgo indiscutible en los últimos años. El máximo romperredes en eliminatorias mundialistas completó 133 juegos con la selección de Guatemala en los que logró un total de 68 goles. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.